Hola a todos otra vez. Bueno, vamos a ver la bienvenida de hoy, no es tan efusiva como suele ser por varias razones. La primera de ellas es porque desde hace dos días más o menos estoy desarrollando los síntomas de un... lo que podríamos llamar un resfriado común o una gripe leve y por lo tanto me cuesta un poquito postar la voz, me cuesta un poco hablar a un volumen más o menos adecuado y además me cuesta un poco también controlar la respiración, como que me ahogo un poquito. Como es evidente yo no puedo saber si estos síntomas corresponden de hecho a los síntomas del coronavirus o si son simplemente síntomas de un resfriado común cualquiera o de una gripe cualquiera. No puedo saberlo y espero no saberlo porque la verdad es que si llegara a tener la certeza de que es o que no es significaría que he tenido que llamar a los servicios sanitarios y significaría que los síntomas se han agravado. Cosa que espero que no suceda y que no parece que vaya a suceder. Aquí en Francia, bueno, para quienes no lo saben, yo vivo al norte de Francia. Paréntesis, yo voy a tratar de editar este video-video lo menos posible porque la verdad es que en edición yo me tardo bastante porque a quienes hayan visto antes mis video-videos sabrán que corto mucho para evitar estos espacios que hay entre las frases para que no se haga tan largo y no se haga tan pesado. Pero claro, ahora como estoy un poco así, así voy a tratar de editar lo menos posible. Así que lo más probable es que escuchen muchos suspiros, muchos respiros profundos durante este capítulo, pero espero que entiendan que es un poquito por eso. Yo en general trato de sacarlos todos, pero ahora va a ser que no, que los vamos a dejar un poco allí. Cierro paréntesis. Bueno, vamos a ver lo que estaba diciendo. Estaba diciendo lo del protocolo de contención que hay ahora para el asunto del coronavirus aquí en Francia. Bueno, en términos generales, aclarar un poco que en Francia el protocolo de actuación sanitario cuando una persona tiene problemas de salud es un poquito diferente al que hay o al que yo he conocido en otros países de Europa en los que he vivido. Que es el siguiente, cuando tú tienes en tu casa, por ejemplo, un accidente grave o de pronto un ataque o algo que comprometa más seriamente tu salud la gente no asiste, no va al servicio de urgencias sino lo que hace es llamar, hacer una llamada telefónica a dos servicios. Puede ser, por una parte, el servicio de salud propiamente tal, que creo que las siglas es SAMU creo que es el SAMU, no recuerdo ahora la sigla exacta, pero me parece mucho que es SAMU o llamar a los bomberos, porque los bomberos están absolutamente capacitados para prestar asistencia sanitaria. De hecho, lo que la mayoría de la gente hace aquí cuando tiene problemas con adultos mayores caídas, ataques, algo que compromete gravemente la salud de una persona es llamar a los bomberos. Entonces ahora, con esto del coronavirus, el protocolo sigue siendo más o menos el mismo en el sentido de que si tú tienes síntomas de la enfermedad lo último que tienes que hacer es presentarte ahí en el servicio de urgencias sino que si tú tienes síntomas que ya pasan de ser un resfrío corriente o una gripe normal, es decir, si tú ves que ya tienes muchas dificultades para respirar o tienes síntomas que sean graves, lo que haces es llamar a cualquiera de estos dos servicios de asistencia sanitaria y ellos vienen a tu casa. Entonces, cuando ellos vienen a tu casa, pues, te controlan, te hacen la prueba y determinan si efectivamente tienes el coronavirus o no lo tienes. Si lo tienes y tus síntomas son graves o estás dentro del grupo de riesgo o hay posibilidad de que estos síntomas se graben más, ellos mismos te llevan al servicio de salud, al hospital o lo que sea, ¿no? De esta forma se evita que las personas que tienen síntomas vayan a los servicios de urgencias y puedan contagiar a otras personas que no lo tienen. Y claro, la lógica es la siguiente. Suponte tú que, yo qué sé, has tenido un accidente, te has roto un brazo, te has cortado, lo que sea y vas al servicio de urgencias por eso y te atienden y ocurre que hay otra persona que está allí y que está infectado de coronavirus y, bueno, tú que ibas por un corte, que no tienes el coronavirus, al final resultas infectado porque todas las personas están en el mismo servicio. Entonces, para evitar eso, lo que se hace es lo otro. Es decir, que tú llames y ellos vienen a tu casa, por supuesto, es estar conscientes y crear conciencia de que no basta con que tú tengas síntomas como los que tengo yo ahora. Un poquito de problemas para respirar, de vez en cuando un poco de dolor de garganta, perdón, de vez en cuando un poco de tos, que me duele un poco la garganta, que me duele un poco la cabeza, pues no justifica que yo llame al servicio de asistencia sanitaria porque, a ver, el saber o no saber si yo tengo el coronavirus en realidad no es relevante. Lo relevante es que si lo tengo, no se lo traspase o no sea un potencial medio para que una persona que está dentro de los grupos de riesgo se contamine con el coronavirus. Así que por eso decía en un principio que espero no saberlo. En realidad puede ser el coronavirus, claro, pero prefiero no saberlo y espero no saberlo porque de saberlo, eso significaría que he tenido que llamar a los servicios de asistencia porque mis síntomas se han agravado. Yo espero que no ocurra, no creo que ocurra porque por ahora yo ya llevo dos días así y sí, el primer día fue un poquito más o menos, el segundo día... Bueno, hoy es el segundo día, un poquito más, pero bien, aparte de eso... A ver, ¿cuáles son mis síntomas? Pues el más importante es eso, dificultad para respirar, tener que respirar más veces que cuando me desplazo, por ejemplo, a la cocina o subo a la escalera, bajo la escalera queda un poquito, un poquito está polvo, un poquito ahí muriendo, un poquito de tos, pero lo más importante es eso. Y también un mal de cuerpo, o sea, sentir un poco que estás ahí como eso, como las primeras etapas de un estado gripal, que vas ahí con el cuerpo que no te responde muy bien, que los músculos cansados, que te duelen a lo mejor un poquito, no es que te duela, sino que estás más pesado, vas con más dificultad, te cansas más rápido. Y cognitivamente mi cerebro va un poco más lento, sí, es verdad. Es como esa sensación que tienes cuando has pasado una muy buena noche y te has pasado un poquito con las copas y te quedas así un poco así. Por lo que me han contado, yo esto, en realidad esto yo no lo sé. A mí me han contado que es así porque yo nunca vi esa situación. Así que eso, entonces esos son los principales síntomas que tengo yo ahora. Por lo que he estado escuchando es que si tienes estos síntomas, lo más probable es que efectivamente sea el coronavirus, que no pasa nada, que muy probablemente lo vayas a pasar como una, ni siquiera como una gripe, sino que como un resfriado común que tienes que quedar en tu casa, cuidarte mucho, beber mucha agua. Es decir, las recomendaciones básicas que se recomiendan para las personas que están pasando por un estado gripal o un catarro. Y ya está. Así que nada, aquí estoy. Yo ya llevo una semana en casa, desde antes de que... Claro, porque lo de quedarte en casa, aquí en Francia, está desde el sábado a la medianoche. En ese momento ya se pidió a la población que no saliera de sus casas, ya se habían cerrado los colegios, se ha cerrado el comercio, pero eso es solamente desde este sábado. Hoy es lunes. Yo ya llevaba en mi casa cuatro días antes de eso. O sea, ya llevo más o menos como una semana sin salir de casa. Para mí es muy fácil, porque yo trabajo a través de internet, soy autónoma, trabajo en mi casa, y por lo tanto a mí no me... Salvo el hecho de no poder salir, de no poder salir a tomar mucho aire, a mí en realidad no me afecta para nada. Así que tratando de ser lo más solidaria posible, pues yo me he quedado por aquí. Ahora, si me he contagiado, si es efectivamente eso, porque igual puede ser cualquier tipo de catarro, ya lo he dicho. Pero si he pillado del virus, muy probablemente sea porque mi chico, él forma parte de la primera línea de producción de alimentos. Entonces él sí que tiene que salir. Es de ese grupo de personas que no puede quedarse en casa. Porque, como digo, forma parte de la primera línea de producción, en su caso, de leche y de carne, a partir de ganados lecheros de vacas. Entonces eso forma parte del grupo de personas que no puede dejar de ir a trabajar. Aunque, por supuesto, en su empresa han tomado medidas para que ellos no estén en contacto unos con otros y en el campo, porque él trabaja directamente con los agricultores y con los animales en el campo, para que no tengan contacto con los agricultores, sino que todo sea, digamos, a voces, un poco a gritos. Pero ellos se encuentran en contacto solamente con los animales y no con las personas. Entonces, por ahora, muy probablemente, si he tenido los síntomas, si estoy desarrollando los síntomas, si ya hace eso y he desarrollado los síntomas, seguramente es porque él, en algún punto ahí, cogió el bicho y lo trajo para casa. Él también tuvo estos síntomas, los pasó hace dos o tres días, igual que los míos, un poco así y así. Y nada, ya está bien, no pasó nada. Así que nada, esperamos no saberlo en todo caso, repito, yo espero nunca tener la certeza de si ha sido eso o no. Pero, bueno, nosotros nos lo hemos tomado con responsabilidad, en el sentido de que hemos tratado de seguir lo mejor posible las recomendaciones de los servicios de salud, de ser responsables en ese sentido, de no estar en contacto con otras personas, en contacto cercano con vecinos, o con personas, en su trabajo. Claro, es decir, tomarlo con responsabilidad, pero sin entrar en pánico, ¿no? no hemos incurrido en ninguna conducta extraña, como las conductas que se están teniendo hoy en día, algunas personas, como eso de ir al supermercado y a rozar con todo, o comprar toneladas y toneladas de papel higiénico. No, hemos comprado papel higiénico normal, el que solemos utilizar, y nada más. Tampoco, tampoco hemos, o sea, nos hemos cuidado, ¿no? Nos estamos cuidando, estamos siguiendo las recomendaciones, y nuestras principales preocupaciones se orientan más que todo a nuestros padres, porque los padres de él tienen más de 75 años, los míos más de 65, y mi madre, por ejemplo, sufre de cáncer, y también sufre de diabetes, con lo cual está dentro de la población de riesgo para el desarrollo de una enfermedad producida por el coronavirus, que podría ser potencialmente mortal. Así que más que todo, es eso lo que nos preocupa a ambos, y es eso lo que nos tiene un poco ya, que nos eleva un poco el nivel de preocupación. También tenemos otro inconveniente relacionado con los desplazamientos, porque nosotros hace tres meses compramos nuestros billetes para ir a ver a nuestra familia, y eso va a representar un problema si las cosas no, si no, el peligro no pasa dentro de poco, nosotros tenemos el vuelo en un mes, si ese peligro no se reduce dentro de poco, pues vamos a tener que tomar decisiones drásticas con respecto de eso, pero hemos preferido no preocuparnos, no mirar tan a futuro en un mes más, y tratar de concentrarnos en ahora, en estar bien, en tratar de no... que no cunda el pánico, y eso. Pues nada, creo que he dicho todo con respecto de mi estado gripal, que no sé si será o no será, pero de cómo lo estoy viviendo yo, y de cómo es el ánimo que se está viviendo por aquí. Yo vivo en el campo, y la gente en el campo tiene una mentalidad, la verdad, un poco distinta de lo que yo conozco de... Bueno, yo he vivido en la ciudad, yo he vivido en el campo, he trabajado en la ciudad, he trabajado en el campo, he trabajado independiente, o sea, tengo experiencia en diferentes áreas, y la gente del campo, en términos generales, ve las cosas un poco distintas, así que aquí no ha cundido el pánico, yo tengo aquí cerca dos vecinos, tres vecinos, que están a unos pocos metros uno, y unos cientos de metros el otro, y bueno, sí, más o menos la misma filosofía, hay que cuidarse, hay que tratar de no ir por ahí contaminando a otras personas, o colapsando los servicios de emergencia, pero tranqui, balanqui, que esto tarde o temprano pasa, y no pasa nada, pero con responsabilidad, pero sin estereo, así que nada, por aquí las cosas tranquis, tranquis, ¿qué más? Pues nada, eso era, perdón, eso era con respecto del estado de salud y el ánimo, por acá, igual no te interesaba saberlo, ¿sabes? pero es que no sé, igual yo he tenido, he pensado en algún momento, he dicho, igual estar haciendo un podcast de tejido ahora, como que no, y luego he dicho, no, todo lo contrario, o sea, está bien seguir, tratando de seguir con una vida, con unas actividades más o menos normales, de hecho, ahora que muchas personas van a tener que quedarse en sus casas, tal vez sea el momento justamente de seguir con unas actividades y una vida más, entre comillas, normal, o sea, hacer aquellas cosas, hacer aquellas cosas, a las que en términos generales, en general, no tienes tiempo, porque no tienes la posibilidad, no sé, a las condiciones para poder hacerlo, yo qué sé, leer, estar con tu familia, jugar al partiz, yo qué sé, lo que sea, ¿no? y a lo mejor este es el momento de romper un poco esa normalidad, que yo no digo que esté mejor o que esté peor que salir y hacer una vida fuera de tu casa, yo no digo ni una cosa ni la otra, pero puede ser la posibilidad de hacer cosas que en general no hacemos, y he dicho, mira, voy a grabar el podcast de igual, voy a hablar un poquito de cómo está el estado de ánimo con respecto a lo del coronavirus, y luego voy a hablar un poquito acerca de las cosas que he hecho con respecto de los tejidos que he hecho últimamente. Y para allá vamos. Y algo me dice que esta va a ser la parte más rápida, porque en realidad no he hecho mucho, salvo, lo tengo aquí, el muestrario de puntos para el reto, perdón, que me ha dado un ataque de tos, ¿qué estaba diciendo? ¿estaba diciendo qué? he tejido, bueno, a ver, he tejido bastante, pero en un solo proyecto, que es el que tengo acá, que ya lo voy a mostrar, pero con respecto al reto, he hecho esto, que es el muestrario de puntos que yo quería hacer para evaluar si los puntos que yo había pensado en un principio, era viable ponerlos en un chat. A quienes no hayan visto la parte anterior, voy a recordarles, voy a comentarles, que lo que yo decidí hacer con respecto al reto, teje tres palabras, es un chat, ¿sí? Que quería que fuera un chat bastante grande, no un chat pequeño, sino que, claro, porque yo quería que respondiera principalmente a mis necesidades, a lo que yo necesito ahora de un chat, y es uno grande, grande, que no sea grueso, que sea más bien ligero, y eso. Entonces lo que hice fue plantearme una idea de cómo yo lo quería, no tengo aquí mi agenda ahora, a ver, un segundo que la busco, aquí está, que se me había perdido, a ver, entonces lo que yo había pensado en un principio era un chal, todavía estoy viendo, porque esto todavía no está decidido, pero todavía estoy viendo si es con estructura triangular o no, ¿vale? hay otras alternativas, y me lo estoy barajando aún. Pero parecía estar bastante claro que la parte de abajo iba a representar las estructuras que se forman en el suelo del salar, en la parte de abajo, toda la parte final del chal, con colorwork, porque a mí se me ocurrió que esa iba a ser una estupenda idea. Luego cuando hice la muestra me di cuenta que de estupenda idea, nada, que ahora lo voy a comentar, ¿sí? y después tenía otras ideas, y luego probé otras ideas que se me fueran ocurriendo sobre la marcha, a ver cómo quedaban. Y ahora voy a mostrar el muestrario de puntos que he hecho, que al final se ha terminado por convertir en un cuello, ¿sí? Y voy a comentar acerca de lo que efectivamente se va a quedar, de lo que efectivamente voy a eliminar y voy a cambiar por otra cosa, y de las posibilidades que se han abierto a medida que he ido tejiendo este muestrario. Bueno, en principio era un muestrario, ¿sabes? Pero yo dije, vamos a ver, si voy a tener que tejer un muestrario, ¿por qué no hacerlo? Y aprovechar de utilizar lana de mi caja infinita, primero, y segundo, hacer algo que pueda resultar útil, para no estar ahí tejiendo por tejer. Y se me ocurrió hacer un cuello, ¿sí? Yo no uso cuellos, pero conozco personas que les gusta usarlos, así que he tejido uno y al final este lo voy a regalar. Ahora no sé si lo regalé ya porque está un poco infectado. Si efectivamente he pillado el coronavirus, pues ya no sé yo si me quedan tantas ganas de regalarlo, pero, bueno, en principio esa era la idea, no va a ser algo que se pudiera usar, y que no fuera tan complicado de hacer. Bien, entonces yo partí por acá, esto en realidad es así, ¿vale? Esto va para abajo y esto va para arriba. Entonces yo partí con un elástico normal, y luego en la parte de arriba seguí el patrón que tenía, y no lo voy a buscar, pues un patrón más o menos así, lo tengo en Pinterest, en Pinterest, no, que yo no tengo cuenta de Pinterest. En Instagram, subí la foto del, del patrón que yo dibujé para poder hacer esto, un patrón muy sencillo con lo demás, y empecé a hacerlo para ver de copiar esas formas que, que forma, esas estructuras que forma la sal en el suelo del salar. Me gustó mucho cómo quedó, me gustó mucho el efecto. Además, lo hice con el, con el colorwork aquel que no te deja esas, esos hilos, tan largos por la parte de atrás, lo hice así, la verdad es que quedó súper bien, súper elástico además, y me gustó mucho, me gustó mucho. El problema es que luego de haber hecho esto, que es solamente un cuello, terminé del colorwork frita, o sea, que ya no quise más de colorwork. ¿Por qué? Porque a pesar de ser un trocito muy pequeño, el dibujo es muy repetitivo. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando tú estás trabajando un canesú, por ejemplo, de colorwork, piensa tú en el sipila, en el humulus, en cualquiera de los, de estos colorwork famosos, más conocidos, ¿no? andan por ahí, no es lo mismo, porque en cada una de las vueltas, tú vas cambiando el diseño, vas cambiando la secuencia de los puntos. En cambio aquí, esto es repetir todo el rato lo mismo, y es aburridísimo. Y si yo quedé hasta la corona, hasta la corona, con un cuello, me imaginé cómo quedaría yo de hacer eso en los 400 o 500 o 600, dependiendo del tamaño del chal, puntos finales que tiene la parte de abajo un chal. Dije, no, es que no lo voy a tejer yo y no lo voy a tejer nadie. Y la idea de esto es que el diseño quede lo suficientemente atractivo como para que alguna persona, al menos una, se anime y diga, ah, mira, me gusta el diseño, lo quiero hacer, lo quiero replicar. Pero claro, si yo le pongo el aperte bajo colorwork, la gente me va a matar. La persona que se decide hacer esto me va a odiar y muy probablemente vaya a tirar el chal por la ventana. Además, si yo sugiero hacerlo con este método, con este sistema que queda tan, que queda súper bien, es todavía más lento, porque en este sistema tú vas pasando la hebra en cada uno de los puntos vas pasando la hebra por detrás, vas enganchando las hebras para que te quede esta estructura y no te quede con las hebras largas. ¿Se entiende, no? Entonces, si yo sugiero el patrón que se haga con este método, es todavía más lento y todavía más aburrido. Entonces, yo ya lo digo, o sea, de aquí a ahí, en esas pocas vueltas, terminé que tenía ganas de tirar esto por la ventana. Así que he dicho, no, colorwork, no. Además, estuve escuchando el... He estado mirando podcast y ahora no me he preparado esto. No me he preparado los nombres de las personas cuyos podcast he estado mirando, pero lo que voy a hacer es dejarlos aquí. Seguramente ahora estarán apareciendo fotos de los podcast y además de los nombres de cada uno de los que han hablado de este reto. ¿Vale? Porque he tratado de mirármelos todos y hasta ahora creo que lo he conseguido. Entonces, uno de estos chicos, que no me acuerdo cómo se llama, Albert, será? El del... El del podcast de Cordecaf de él. Él ha hecho un comentario acerca más o menos de esto mismo. Él estaba comentando de otro cuello, de otro cuello, de otro tal que él había hecho, había tejido hace poco y que se había encontrado con eso, que en la parte final de este tal tenía un poco de... No me acuerdo... Sí, era de colorwork, era de colorwork y que había tenido algunos inconvenientes a la hora de darle la suficiente tensión, la tensión correcta para evitar que eso quedara así. Y al final de un tal es todavía más complicado. Entonces, que él... Luego yo lo comenté con él por Instagram y él me confirmó que de hecho había... Lo primero que había hecho había sido eliminar el colorwork, al menos de la parte final, de no pensar en eso en la parte final. Así que nada. Después de haber sopesado todos los inconvenientes, decidí que la parte final de mi diseño, es decir, esta que lleva aquí, ya no va a ir con colorwork. El problema es que yo sigo queriendo, porque a mí esto de las estructuras aquí me encantó, o sea, me gustó mucho, de hecho, me hubiese gustado darle dos de... de estas, darle dos filas y luego dos de estas y luego una de las pequeñitas para que se... se reflejara esa estructura, esa sensación, ¿no? De ver que esto se aleja y tiene una extensión, una profundidad. Pero ya no. Ya no, porque si no va a ser horrible, o sea, llevarlo a cabo, tejer y eso va a ser horrible, así que no pasó. Lo siguiente que me queda entonces sería el mosaico, pero para ser honesta, últimamente he visto tanto mosaico que me gusta mucho, pero no sé, como que... Y eso que yo no lo he trabajado nunca, yo no recuerdo... Bueno, algo similar al mosaico alguna vez sí que he trabajado, pero mosaico, mosaico, no. Pero la verdad es que últimamente como que todo está saliendo un poco en mosaico y no sé, no... Prefiero que no sea mosaico, aunque puede serlo, porque a lo mejor no voy a encontrar ninguna otra técnica que me dé esa posibilidad de hacer lo que yo quiero hacer. Y... Como el mosaico está todavía ahí, no lo sé, no estoy muy segura, he pensado que a lo mejor lo que puedo hacer es un diseño, un... ¿Cómo se llama? Una textura, un lace, ¿sí? Hacer la parte de abajo con lace, con textura, estas... estas estructuras. Lo que pasa, claro, es que... Sí que pueden ser de dos colores, pero... Creo que al final va a terminar siendo una textura de un solo color. No lo tengo decidido todavía, pero lo único que sé, seguro, seguro, es que colorwork en la parte de abajo no va a hacer. ¿Sí? Así que estoy un poco ahí entre el mosaico que no me convence mucho y una textura, pero una textura ahí guapa. He estado incluso... Pero otra cosa con respecto a la textura, el problema que... que se me viene con la textura es que no quiero copiar ninguna textura. No quiero... Como estaba diciendo, no quiero copiar ninguna textura de un libro o de una revista y pegarla acá en parte porque no sé si eso se puede hacer. Es que no lo sé. Y en parte porque me gustaría que la textura que tuviera, que la combinación de puntos que tuviera fuera una invención mía. Invención, digo entre comillas, porque no voy a inventar nada, ¿sabes? Serán enlazadas, reveses, derechos, cosas que ya se han inventado hace mucho tiempo y yo lo único que haría sería ponerlas, organizarlas de una forma que se viera una figura pero de inventar yo no inventaría nada. Pero lo que a mí me gustaría es que esa combinación de puntos haya... Más o menos me la haya trabajado yo, ¿sabes? No llegar y sacarla de una revista o de un libro porque, insisto, es que ni siquiera sé si eso se puede hacer. Yo tengo... Me compré hace poco el libro este de la... ¡Qué mal! Que no lo encuentro, no me acuerdo cómo se llama la señora esta que tiene este libro que son 250 puntos que son geniales, son preciosos, que pongo el nombre acá abajo y son unos puntos maravillosos pero la verdad es que yo no sé si yo pueda coger alguno de esos puntos y ponerlos ahí en mi chal y luego ponga esos puntos en un patrón para que cualquier persona se los descargue. como es un punto inventado por esta persona yo no sé si pueda después así por mi linda cara tomar el diseño utilizarlo en mi patrón de mi chal y poner ese chal a disposición de otras personas para que se bajen para que se descarguen el patrón es que no lo sé a mí me da que no entonces como no estoy muy segura yo he pensado mira sabes que mejor te inventas insisto un punto que más o menos represente lo que quieres hacer y lo pones allí debajo y así no tienes problemas con nadie he estado haciendo algunas pruebas he hecho muchas pruebas y ninguna me ha gustado pero tengo aquí el muestrario que hice para hacer ese para inventarme ese punto un segundo que lo guste que debe estar por aquí donde estás donde estás está acá aquí en mi bolsita de bueno esta es como la quinta o sexta intento porque he intentado mucho y aquí fue este el que más me gustó como me salió que se abre hacia allá como formando hexágonos representando digamos esta parte de aquí entonces se abre el punto bastante grande o sea cada uno de los hexágonos sería más o menos de este tamaño claro el chal va a ser grande no sería un inconveniente y llegué hasta esta parte pero no alcancé a llegar a completar ni siquiera la primera parte del hexágono porque aquí es donde empiezo a tener problemas porque me sobran puntos claro porque esto tiene que tener un equilibrio entre los puntos que tú traslazadas que das para hacer el calado porque esto ahí lleva un calado ¿te fijas? lleva un calado hacia allá para hacer la forma del hexágono por la parte de abajo y lleva un calado hacia acá y claro a medida que tú vas poniendo las hadas tienes que ir tomando puntos es decir haciendo disminuciones para empezar yo que sé con 20 puntos y acabar arriba con 20 que si no mala cosa ¿sabes? y como esto va en la parte final de un chal pues todavía más complicado entonces he hecho varias pruebas no he llegado todavía a ningún punto definitivo pero cuando lo tenga ya voy a ver si efectivamente se ajusta a lo que yo quiero me estoy esforzando yo ya he dicho que no que yo no he diseñado nunca diseñado para otras personas para mí sí claro porque me he inventado un montón de inventado un montón de de jerseys y suéter para mí cardigans para mí contando puntos y que me han salido cosas ahí que se pueden usar perfectamente pero para otras personas para que otras personas sigan un patrón y lo hagan eso jamás en la vida así que me estoy esforzando me estoy esforzando para que esto quede bien yo no sé si irá a quedar bonito o no pero una cosa ten por seguro que me estoy esforzando para que esto quede bien entonces estoy todavía trabajando en la parte de abajo con mi con mi ¿cómo se llama? con mi textura vamos a ver si funciona si resulta algo y si no resulta porque la verdad es que con respecto a la textura está resultando bastante complicado la verdad y si no funciona pues ya pensaré en un mosaico o pensaré en otra alternativa pero en algo he de pensar ¿sí? luego perdón luego mientras estaba tejiendo esta última la última el último paso se me ocurrió que me hubiese que me que tenía o sea que me gustaba la idea de hacer líneas representando nada representando nada porque no no hay en el salar nada que sea más o menos así aquí podría yo vender la moto y decir ah no esta es la parte que representa la euforia esto es súper eufórico pero bueno oye es mi diseño ¿ok? bueno entonces me ocurrió hacer esto y la verdad es que me gustó bastante como quedó me gustó el efecto y creo que esta parte sí que la voy a conservar pero no esta de esta forma muy probablemente sea de esta de otra forma ¿sí? para que porque es que claro esto también tenía una una razón de ser porque que yo lo hiciera así y era porque aquí yo quería que me quedaran estas puntas un poco para arriba que de hecho quedan un poco para arriba así para representar esas estructuras de sal que se forman ¿sí? entonces luego me di cuenta que el efecto no era el que yo quería y dije mira voy a conservar esto pero lo vamos a hacer de otra manera y luego cuando lo vi esto me di cuenta que por la parte del revés me gustaba mucho más esto está súper bonito o sea a mí me encanta como queda esto me gusta mucho entonces esto sí que lo quiero en el chal pero en el chal va a quedar tejido tal cual por la parte del revés no por el derecho porque por el revés queda así y por el derecho queda así normal una vuelta de un color y una vuelta del otro pero me gusta mucho más como queda por el revés así que va a tener va a tener el chal definitivamente va a tener esto pero va a estar por el revés y finalmente como perdón como se me ocurrió lo de las estructuras estas de sal le he dicho oye que es mejor que representar estructuras de sal pues o estructuras en general cualquier estructura cualquier montículo de materia con puntos bodoque y se me ocurrió hacer una textura con que en la parte central tuvieran punto bodoque que es otra de las cosas que yo quiero meter al final en la en la textura que me estoy inventando para esta parte yo quiero meter aquí puntos bodoque para que representen las dos cosas tanto las estructuras que se forman en el suelo como las estructuras aquellas que se que se forman hacia arriba con sal los montículos de sal digamos entonces quiero hacer eso hice un intento aquí esto no me gustó para nada porque no quedó para nada como suponía como que yo quería que me quedara pero al menos me sirvió para darme cuenta de que sí que este es otro de los elementos que yo quiero tener en el chal que son bodoques no muchos eso sí porque los bodoques son muy bonitos pero también son un poco que estás ahí 100 años y no no ves las horas de que los bodoques ya se acaben entonces sería por ejemplo en la en la textura sería que la parte de abajo lleva un bodoque uno solo y luego ya las estructuras de arriba ya no más porque va a ser un poco de lío y ya está y ya tengo cuello no sé si lo vaya a regalar ahora pero por lo menos hay cuello y hay cuello hecho con lana que no me quedó lana o sea ya me me ocupé dos bolitas que tenía de este color más oscuro este amarillo no quedó absolutamente nada y de este gris no quedó nada todas las bolitas que pillé por ahí las usé y ya hay cuello nuevo que que igual me lo podría poner ahora sabes porque como me duele un poquito la garganta y ponerme algo muy abrigado porque lo probé me puse un cardigan grueso que tengo yo para andar aquí cuando hace mucho frío pero la verdad es que me da un calor me pongo me abrigo y me da un calor y esto podría servirme por lo menos para abrigarme el cuello así que mira estoy pensando que a lo mejor ni se regala se queda aquí para periodos gripales para futuros periodos gripales bien a ver vamos a ver creo que le damos ahí a la cámara sí claro porque no no podía yo colocar esto en otro sitio tenía que darle ahí a la cámara más cosas voy a ver con respecto del reto he pedido a los organizadores la lista completa de personas que están inscritas hasta ahora porque el reto ha tenido bastante éxito la verdad en un principio hasta donde yo tengo entendido eran 30 personas éramos 30 personas los que nos quienes nos inscribimos desde el minuto 0 desde cuando se lanzó el reto pero luego más gente se ha animado que será justamente la idea y han ido incorporándose al reto y lo que quería era tener la lista completa y se han puesto en contacto conmigo y me han enviado no lo he revisado lo voy a revisar justamente ahora luego que acabe de grabar para poner en la parte de abajo en la cajita de información toda la información acerca del reto también la voy a poner en mi blog tengo un blog al que puedes ir para buscar la lista completa si la necesitas y para ir leyendo los detalles de las cosas que se me van ocurriendo con respecto del reto en un principio estaba haciendo posts más largos pero ahora los estoy haciendo más cortos por si acaso quieres leer algo ahí liviano con respecto de esto y no marearte tanto ¿sabes? entonces voy a poner también al final una pantalla al final o ahora mismo las fotos y los nombres de los podcasters que han subido información acerca del reto y que yo he visto sus podcasts hay uno que bueno todos me han gustado mucho la verdad pero hay hay dos en particular que me han gustado mucho uno por la creatividad por la forma de enfocar el diseño por el entusiasmo y por los elementos que Mitlelu creo que se llama no lo sé pero aquí tiene que estar saliendo el nombre por la creatividad por el entusiasmo y por el tipo de diseño que ella quiere poner dentro de su accesorio no sé creo que es un chal también no lo he guardado ahora mismo pero veía mucho mucho la atención la combinación de de elementos que ella quiere poner en su chal que en parte es una parte de la cultura de su propio de la propia región donde ella vive más otros elementos del salar de Uyuni creo que va a quedar súper bonito creo que va a ser algo con mucho color con mucha vida y eso me gusta mucho y también he estado viendo el último que he visto ha sido el de Marían ella se llama Marían Marían es que lo tengo más por el nombre que por el nombre del podcast y ella ha explicado ahí en su primer podcast que ha sido también algo que me ha gustado mucho porque ha sido un poco de ella misma lo explica y dice que ha sido un acto un poquito de valentía también aparecer ahí en cámara entusiasmarse hacerlo y participar en el reto así que también me ha gustado mucho he disfrutado mucho de su podcast y de verla allí pero es una persona muy dulce también nos hemos comunicado por Instagram y me gusta mucho porque ella yo creo que me entiende más que nadie lo que yo digo cuando digo que no tenemos luz porque ella al igual que yo vive al norte de Francia y el norte de Francia es muy bonito y en general los inviernos son bueno al menos aquí en la región específica donde vivo yo son muy luminosos a pesar de ser muy fríos y de que a veces tenemos nieve y mucha lluvia y tormentas cada cinco minutos pero a pesar de eso son inviernos muy luminosos pero este en particular está siendo bastante oscuro bastante bastante nublados y eso entonces cuando ella dice esa ley diciendo que hemos tenido tormentas y que la luz viene y se va yo la entiendo me lo entiendo perfectamente porque claro la verdad es que la iluminación no nos perdón que me sale todo a ti la verdad es que decía que la iluminación no es algo que nos esté ayudando mucho a los que tratamos de hacer podcast yo ahora mismo para que se vea algo pues yo estoy aquí con un no es un foco propiamente o sí en realidad es un foco lo que pasa es que no es un foco profesional para hacer para iluminar en cámaras sino que es un foco para iluminar afuera en el patio justamente suele pasar que los lugares en los cuales el invierno es muy acentuado esta clase de elementos como los focos por ejemplo externos sirven mucho porque pasa que nosotros hace dos años o tres años se nos voló la mitad literalmente la mitad de la estructura externa de la chimenea en una tormenta se voló y eso puede pasar a las 10 de la mañana como a las 3 de la mañana ¿sabes? y te tienes que levantar y tienes que ir a verlo entonces necesitas de una serie de cosas que siempre en las casas de los lugares que tienen estas características climáticas tú tienes que tener ciertas cosas que son que las tienes que tener una escalera de seguridad tienes que tener herramientas guantes un foco algo que ilumine bastante entonces en todas las casas hay más o menos estos elementos que para vivir en estos lugares hombre tampoco si vivíamos en Alaska ¿vale? pero sí que hay ciertas características climáticas que te exigen tener ciertos ciertas herramientas que son necesarias por si pasa algo ¿no? es como lo que dicen ¿no? espera lo mejor pero prepárate para lo peor entonces aquí tenemos ciertas cositas entonces yo utilizo ese foco que no es de los más potentes para nada es de hecho de los más chiquititos que hay para poder perdón iluminarme cuando estoy grabando que no es que sea lo mejor lo mejor pero que algo ilumina que si no estaría que yo aquí en penumbra en penumbra que cansancio vale ¿qué más quería mostrar? bueno aquí voy a mostrar algo muy rápido porque yo quiero hacer una un podcast aparte hablando de esto es vamos a sacar esto de aquí o de acá esto es esto lo que me sirve de pad mouse y donde yo voy a poner hace una anotación y que después estas son las mismas hojas que quedan para que yo que yo recorto y voy haciendo marcadores ya voy a mostrar eso también yo lo que quería mostrar era esto lo que estoy trabajando desde hace cuatro días desde cuando me enclaustré el día después de que me enclaustré dije mira ¿sabes qué? voy a tejer esto y estoy tejiendo esto que es el ranunculus ¿sí? este ya es mi tercer ranunculus tengo otros dos todos han resultado súper divertidos de tejer y por eso cuando me llevo esta lana dije mira aprovecho aparte que el efecto es súper bonito ya voy a hablar de esto voy a hablar de este diseño y también de las lanas porque hay algo especial que quiero hablar de ello y en estos todos los últimos días ¿sí? me ha salido súper rápido de esto de hecho para explicar un poco lo rápido que ha sido esto esto lo he dejado en cuatro días de hecho anoche empecé esta manga al principio de una película y avancé todo esto porque esto ha sido más o menos lo que he avanzado hoy esto ha sido una hora más o menos y avancé todo esto anoche viendo una película o sea está súper rápido lo he tejido con aguja del cuatro y un un grosor de K esto es algodón es algodón un 80% más o menos de algodón y el resto es acrílico y es un algodón precioso deja un efecto súper bonito súper súper bonito y tiene un poco de pelillo es muy bonito así que he estado trabajando en esto me ha salido súper rápido he subido fotos a instagram y creo que ya a ver yo muy probablemente hoy ya lo termine muy probablemente hoy te acabe esta manga y ya está en la parte de abajo le he hecho esta textura o sea he repetido el punto que está aquí que es el calado este que tiene aquí pues lo he repartido en la parte de abajo porque claro tejer todo esto así en liso como que me aburre un poco así que le he puesto un poco de calado en la parte de abajo queda súper bonito y y bueno ya haré un podcast especial para hablar de esto tanto del diseño como de la lana o más bien del algodón que usé para ello así que nada contenta con esto la verdad es que súper contenta me sale rápido tienes ahí esa satisfacción de ir viendo que todo va avanzando y que vas bien y que vas a estar ahí muy pronto vas a poder ponerte el jersey y nada eso ya está sí porque no quiero hablar más de esto porque ya he dicho que quiero hacer un capítulo especial para ir generando también información en estos momentos que la gente que las personas la gente a la gente en general esto le importará tres mangos pero me refiero a aquellos que que disfrutamos del tejido muy probablemente vaya a servir ahí para ir generando información y ir generando más podcast para que la gente vea en estos tiempos de quedarse en casa bueno a ver que más ah y ya finalmente bueno voy a dejar aquí mismo voy a ir poniéndolos ahí que haga contraste ya finalmente pues contar un poquito acerca de las cosas que yo hago con papel que hago un montón de cosas con papel porque además me gusta el scrapbook así que fabrico bastantes cosas con papel pero con respecto de con respecto del tejido una de las cosas que más me gustan son mis marcadores que yo ayer los puse en una foto de instagram tengo un montón un montón y ahora los voy a mostrar pero son mis marcadores estos me encantan estos son los que más me gustan y esto es lo que yo hago con folios como estos yo compro estos folios que vienen en stacks de a lo mejor 20, 30, 40 folios entonces yo los voy dejando aquí los uso primero de pad mouse y segundo cuando tengo que hacer una nota pues la hago aquí y cuando esto ya está lleno de notas y ya las notas no me sirven pues yo voy haciendo tiras de papel y voy haciendo estos marcadores es un trabajo y son muchas horas de toco la verdad es que yo en serio yo me demoro más me tardo más en hacer 20 de estos que no soy un jersey porque aparte de tener que cortar aparte de tener que enrollar luego tienes que pegar asegurarte que la parte de arriba quede bien pegada asegurarte que te quede bien pintado para que esto después no se rompa luego barnizar o sea a ver que es un rollo es un rollo hacerlos pero yo me quedo muy contenta porque me encanta el resultado me me gustan mucho y tengo y tengo un montón porque a medida que voy utilizando estas hojas no me gusta tirarlas entonces voy haciendo cosas nuevas con con este me gustan mucho además estos broches y estas cosas no todas porque algunas las he comprado pero la mayoría de ellas son broches y son adornos que yo he rescatado de collares y pulseras que en algún momento me compré y que como no son de oro ni nada sino que son de son de fantasía con el tiempo se ponen feas se ponen viejas se ponen lo que sea entonces en lugar de tirarlas pues yo las he rescatado de allí y las he puesto aquí entonces ahí tengo mis marcadores a ver si me puedo acercar y tomarse a la cámara para que se vean vas a querer enfocar si o no vas a enfocar no no está enfocando ay si ahí enfocó si entonces me salen más o menos así entonces claro para que quede así no se vea el papel tienes que estar ahí un rato largo largo poniendo capas de cola y más cola más cola hasta que se forma esa esa superficie lisa en la que no se nota el papel y luego eso hay que pintarlo y esperar que se seque y luego darle otra mano y esperar que se seque y luego barnizar es un circo en serio te lo digo es un circo y pues yo fabrico de estos que son más o menos de dos tipos este que es el típico a ver vamos a ver si enfoca quieres enfocar por favor si ahí creo que enfoco es el típico marcador de marcador si y este es el marcador de vueltas para saber cuánto estás avanzando y es lo que yo suelo utilizar para marcar el centro tanto el centro de la parte de adelante como la parte de atrás utilizo estos a pesar de que parecen muy pesados esto no pesa nada porque es papel tengo este tipo este es el que más me gusta y no sé por qué este me encanta es el único que tengo porque este fue el primero que hice lo hice de prueba a ver cómo me resultaba y ni siquiera está barnizado por eso es que se está empezando ahí a levantar un poquito y tengo que barnizarlo porque es el que más me gusta tengo un montón de juegos me he hecho un montón de estos y de hecho cuando pasa todo esto cuando pase toda esta crisis sanitaria lo que voy a hacer será hacer un sorteo y regalar un juego de estos marcadores que seguro que a más de alguien le van a gustar y los va a disfrutar estos son yo generalmente hago 10 de estos que son marcadores y siempre pongo 2 de estos que son para las vueltas que tienen que tienen en este broche de langosta ahí para que sepas por ejemplo cuánto has avanzado o para que pongas el marcador de la parte frontal y el de la parte de la espalda entonces hago 2 con langosta y los otros 10 los hago con argollas de diferentes colores y eso es lo que voy a hacer también tengo de otro tipo que son estos que cansancio oye como si hubiese de borrar tengo estos que son iguales que también tienen aquí ves este es más este lo hice más largo ves más o menos lo mismo ya en la medida que vaya haciendo más lo voy a hacer diferente porque ahora están saliendo todos igual enfoca por dios están saliendo como todos iguales pues ahí tengo estos y estos tienen números no sé para qué les he puesto números pero tienen números y ahí están mis marcadores tengo también de otro tipo a ver voy a sacar estos de aquí un segundo no sé se me está saliendo la voz demasiado cerca de la cámara y están quedando todos sordos bueno tengo estos que son diferentes porque no tienen metal tienen esto que le puse yo aquí que es ¿cómo se llama esto? ay pues ahora se ve viscosa esto es viscosa yo tengo viscosa allí una viscosa que me sobró de algo que me hice la viscosa es genial y es 100% de viscosa y la viscosa cuando cuando tú la tejes es como dura como si fuera estuvieras tejiendo plástico pero luego eso lo lavas y te queda como si fuese seda es increíble el efecto el efecto de la viscosa cuesta un montón tejerla porque es muy resbalosa y muy dura pero luego que es genial y a mí me sobró algo un poco de lo que de algo que tejí y lo que hice fue ponerle esto entonces esto ya no tiene metal sino que tiene viscosa entonces tengo 10 de esto que está en un circo también para pegar esto ahí que no se salga tengo 10 de estos bueno 20 en realidad y esto falta decorarlos ponerles un poco de esmalte de brillo para que no se para que no se estropeen espero no estar aburriendo mucho yo mucho estas cosas porque bueno igual mira te interesa te acompaña mientras tejes la verdad es que cuando uno teje cualquier historia que te cuenten más o menos que no sea para morirte ya te divierte un poco aquí tengo otros que son de los mismos pero son de otro color y bueno cuando yo cuando pase todo esto pues voy a hacer un sorteo porque seguramente a alguien estas cosas le gustarán y ten en cuenta que todo esto está hecho con cosas que ya se van a tirar a la basura ¿sabes? trozos de papel viscosa lo que quedaba de collares y pulseras y mira a pesar de eso salen cosas bonitas y cosas que uno puede utilizar también tengo ¿cómo se llama? reglas para calcetines yo no tejo calcetines pero las hago igual que ahora aquí no tengo ninguna porque estas deben que estar abajo reglas para calcetines y eso va a ser otra cosa que voy a regalar y que seguramente muchas personas les van a gustar porque además yo los decoro con técnicas de ¿cómo se llama esto? de scrapbook así que quedan geniales entonces también pienso en el futuro regalar reglas para calcetines bueno cosillas cosillas para el futuro bien me voy a sentar otra vez oye bueno creo que no se me olvida nada creo que ya lo he hecho todo y nada espero que que este podcast les anime un poquito espero que lo hayan disfrutado un poquito y nada yo apenas acabé esto ah sí claro que tenía que decir otra cosa que era lo de las lanas las lanas que yo pedí para el reto de si tres palabras que no han llegado por razones obvias y que muy probablemente se vayan a tardar un tiempo largo en llegar pues nada entonces como no las puedo mostrar pues nada iba a decir básicamente la verdad la verdad es que yo estaba esperando hacer este podcast cuando llegaran las lanas entonces hacer un podcast podcast perdón especial para el reto mostrando el cuello que hice y las lanas pero como las lanas no han llegado y como repito seguramente se van a tardar bastante tiempo en llegar por la situación que estamos viviendo ahora pues nada no les puedo mostrar las lanas ya las mostré cuáles eran en el podcast anterior pero no las tengo así que nada tendremos que seguir esperando pero bueno no es nada no es nada importante no es se espera si hay que esperar pues se espera algún día llegarán pues nada ahora sí que creo que lo he dicho todo y nada que ya me voy ya me voy no te olvides de volver por aquí no te olvides